Desde hace tres semanas, han desaparecido alrededor de 10 gatos. ¡Antes, muérdeme, sencillas! ¡Ay, que sencillas! ¡Ay, que sencillas! ¿Cómo están? ¡Mortales! ¡Comemenús! ¡Mascacancha! Soy yo, la vieja de la molina. Y el día de hoy aparezco para denunciar, alzar mi voz. ¡Mi voz! ¡Ay, perdón! Mi voz de protesta que en la molina, nuestro privilegiado, aristocrático y monárquico distrito, solamente comparable con Beverly Hills y Cacanagra, nuestro distrito está desapareciendo nuestros más finos gatos. ¡Finísimos! No los gatos de Angora, que son como gatos techeros para nosotros. ¡Nuestros gatos egipcios, que cuestan más de 3.000 euros cada uno! ¡Lo que gana en toda su vida esto! ¡Por favor! ¿Dónde está mi gatito egipcio? ¿Dónde está Tutankamón? ¡Mishi, mishi, mishi! ¿Dónde está desperdici? ¡Mishi, mishi! ¡Akenatón! 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 ¡Akenatón con tu friskis! ¡Akenatón! ¡Ay, nuestros gatos egipcios! ¡Nuestros gatos egipcios molineros! ¡Están desapareciendo porque nos han dicho por ahí que hay unos zorros masculinos! ¡Unos zorros que vienen de otros distritos subdesarrollados! ¡Ay, que los están raptando! ¡Llamo a la prensa! ¡A la policía! ¡A Dina! ¡A la OEA! ¡A la ONU! ¡A la CIA! ¡Hagan algo, por favor! ¡Nuestros gatitos! ¡Ay, mis gatitos! ¡Estoy a punto de llorar! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Atención, vecinos de la Junta Vecinal! ¡Y atención, Perú! ¡Ay, qué es eso! ¡Vamos a denunciar que la gente de Aten, la gente de Bravo, la gente de Alaraca, la gente de Choli, la gente que representa a los reales netos... ¡Ay, no! ¡Han empezado a tener mascotas finas y elegantes! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Mascotas que ni estos atorrentes de la bolina pueden llegar a tener en algún momento! ¡Hemos empezado a crear zorros salvajes! ¡Zorros que se alimenten de gallinas, gatos y otros animales domésticos que no los son nuestros! ¡Ajá! ¡Así que tú eres el salvaje que ha mandado a los zorros a que se alimenten a nuestros pituquísimos gatos! ¡Ah, no! ¿Sabes qué cosa? Ahora, finamente y delicadamente, porque soy una dama... ¡Te saco la concha! ¡Ajá, usted! ¡Ajá, usted! ¡Hijo de... ¡Apareció mi gata! ¡Ah, no! ¡Era Garfield! ¡No, un momentito! ¡Escúcheme! ¡Escúcheme! ¡Si usted se va a meter con mi pequeño hijo! ¡Usted! ¡Primero se mete conmigo! ¡Se mete conmigo! ¡Yo jamás permitiré que se metan con la gentita del Marca! ¡Del Marca! ¡Del Marca! ¡Perdón, sordico! ¡Excuse me! ¡Ajá! ¡Qué escuché! ¡Que esta porquería que tiene por hijo! ¡Ajá! ¡Este, jalafricano, ha estudiado en el Marca! ¡Ay, no! ¡Primero me muero muerta! ¡Me muero muerta! ¡Señor, llévame en el Marca! ¡No! ¡No, tí, has escuchado mal! ¡Por eso, lávate los oídos! ¡Petida! Lo que mi vieja ha querido decir, que mi vieja sorda, escúchame, es que yo soy la gentita del Marca, pe! La gentita que sale de tu barrio y ya te está marcando, ya te estás chineando, pe! ¡El Marca es un tío que vive en mi barrio que nos da chamba a nosotros para jalar celulares en los carros, petida! ¡Qué barbaridad! ¡Pero qué gente es esta! ¡Qué miedo! ¡Pera, pera, 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 pera! ¡Para que usted sepa! ¡Ya! ¡Usted dice que es pituca! ¡No sabe, pe, viejo! ¡No sabe, pe! ¿Cuál es la? ¿Cuál es la? ¡Mira, nosotros somos gente decente! ¡Claro, pe! ¡Estoy orgulloso de que mi hijo... ¡Era mis sangre! ¡Carta de mi cárcel! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! ¡Qué ruido! ¡Que mi hijo siga mi camino, me siga, me siga, me siga, me siga la continuidad de sus padres y una extensión mía, una extensión! ¡Una extensión de usted! ¡De su padre! ¡De su padre! ¡Ay, pero Diego, me imagino que debe tener por profesión médico, abogado, ingeniero o arquitecto! ¡No, pe! ¡No! ¡Yo, la verdad! ¡O canta rancheras en los shows! ¡Nunca están bajo, pera! ¡Pero, pera, pera! ¡Nunca están bajo! ¡La verdad! ¡Mira, escucha bien, escucha bien! ¡Me escucho! ¡Yo soy choro, yo soy choro! ¡Yo soy choro, yo soy choro! ¡Choro, rapero! ¿Y lo que pasa? ¡Es que mi hijo! ¡Mi hijo sigue mis pasos, veis! ¡Mira, ya tiene tres ingresos a Saluri! ¡Tres ingresos a Saluri! ¡Tres ingresos a Saluri! ¡Pero qué hijo! ¡Se viene el cuarto! ¡Se viene el cuarto! ¡No me decepciones! ¡No me decepciones! ¡Por ti lo voy a hacer! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Es mi hijo! ¡Y se siente orgulloso! ¡Esta gente que no es una familia sino un penal! ¡Y miren! ¡También! ¡También! ¡Esta mujer está requisitoriada aquí! ¡Merlina gorda! ¡Ay no! ¿Saben qué? ¡Envuélvame mis gatos! ¿Dónde están mis gatos? ¡Mis gatos de quipio! ¡Déjeme llamarlo! ¡Déjeme llamarlo! ¡Déjeme llamarlo mi gatito! ¡Miau! 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 ¡Dame agarrar a esta vieja! ¡Pero bueno este! ¡Déjeme! 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 ¡Déjeme decirles que nuestros finos zorros están entrenados para ser el sustento de nuestra familia! ¿Qué? Estos zorros roban gallinas y pollos y automáticamente vienen a traerlos a nuestro hogar Una vez que esos pollos y gallinas llegan a nuestro hogar nuestra mamá empieza a hacer los ricos estafos de pollo, caldo de gallina, menestrón con patita de gatito y todo así que ¿por qué pasa si un día quieres venir a comer a la casa? Estás invitada porque vos también pareces a la raca ¡Claro! ¡Si quieres me llevar! ¡Tenemos tapercitos de Yudit! ¡Te lo ponemos conmigo para la gente! ¡De Yudit! ¡No! ¡Que lloramos los descartables! ¡Por favor! ¡Cambia de costumbre Samir! ¡Por favor! ¡Que yo voy a ir a tragar la casa de ustedes! ¡Jamás! ¡Jamás bajaré de mi nivel! ¡En un pote de Yudit! ¡Jamás bajaré de mi nivel! ¿Qué cosa quieres? ¡Que se me caigan los dientes con su comida! ¡Ah! ¡Primero! ¡Primero me muero! ¡Primero me muero de hambre! ¡Oh tía! ¡Oh tía! ¿Sabes qué? ¡Mira la firme! ¡Tú te la pierdes! ¡Pero mira! ¡Porque nosotros hacemos unos calentados! ¡Mira! ¡De tres días! ¡Tres días! ¡Mira! ¡Uy! ¡Te vas a chupar los dedos! ¿Qué digo los dedos? ¡Te vas a chuparte el codo! ¡Te vas a chupar! ¡Ay no! ¡Ajeroso! ¡Eso es lo que eres ajeroso! ¡O sea que esos zorros desgraciados salen solo para robar y alimentarlos a ustedes marginales! ¡¿Qué?! ¡Gente de lo peor! ¡Por Dios! ¿Por qué no encerramos a la molina? ¡Una burbuja de cristal del Bacará! ¿Qué será eso? ¡Nuestra gente fina y educada no puede juntarse con esta chupa! ¡Ah! ¡Bacará es un cristal fino hijo! ¡Eh! ¡Bacará es donde te vas al casino! ¡Ay no tía! ¡Bacará! ¡Pero adentro era presente! ¡Ajeme! ¡Pero adentro! ¡Pero hazme una cosa! Tengo un consejo para ustedes! ¿Para para ti y para... A ver! ¡Mauya! ¿Por qué no hacen esas chupas? ¿Por qué no hacen esas chupas? ¿Por qué no hacen esas chupas? ¿Por qué no se van lejos? Y forman su propio país de pesulleros y pesíferos. ¡Aquí nadie los quiere lakras! ¡Ay! ¡Niste y me acerques, sobreviviente de Huayco! ¡Por que mi vieja joven ser y todos los romos, por si acaso! ¡Para que te lo sepas! Nosotras no somos chupas. Somos los mejorcitos aquí de la zona, así es, a los mejorcitos de arte, además, que tanto laberinto, por esos gatos, esos gatos son el mejor negocio que hemos encontrado ¿Qué es? ¡Cáete pegue! ¡Cáete pegue! ¡Cáete la boca, tío! ¿Cuándo no tú? ¿Quiénes así? ¿Por qué estás hablando de Máfe? ¿Por qué no te quedas mute? ¡Súba a la viejo! ¡Súba! ¡Un verdadero mudo nunca dice nada, tío! ¡Anda, sueña a la viejo! Hablen, hablen, confíense que están haciendo con mis gatos, con los gatos de toda la gente de la Molina Mis gatos molineros, gatos finos que se pueden intoxicar si pisan ese sitio sin fumigar Que es donde viven ustedes, guácala Ya, pe tía, tampoco ofenda, pe, tampoco ofenda, pe, tampoco ofenda, pe, ya se te cayó tu bamba, ya ves Tampoco ofenda, pe tía, la firme, pe, nuestra casa también es fina, pe, pe Claro, claro que sí, nosotros tenemos aire acondicionado y calefacción a la misma vez Aire acondicionado y calefacción a la vez Nos queremos mucho Ay, pero que máquinas tan modernas en sus casas, en esas cobaltas ¿Cuál máquina moderna, vieja loca? Lo que pasa es que en el día de la calefacción, porque no tenemos techo, pe, y como hace un montón de calor, la calor está fuerte, nos suda, pe, a la gran La pezuña empieza a salir a agüita, pe, ahí ya Y en la noche, como hace frío, en el cerro se nos congelan los hongos, pe, la uña de madera que tiene mi viejo Viejo, ¿cómo ves la uña de madera? O sea, hay chunguito, se le pone duro, pe, No, basta, basta, por favor Papi, tú, fuma, necesito, ¿quieres eso? No aguanto más, demasiada vulgaridad Solamente pido una cosa Devuélvame mi gato Mi gato Mi gato Ay, no Ay, ¿por qué es esto? Me desmayo Él es el zorro El zorro asesino con un gato molinero en el hocico Ay, no, mira, ¿qué está haciendo? Se le está entregando al marginal El gatito molinero Mira, ¿cuánto creen que nos dará por este gato, ah? Ustedes Ustedes Son bien pesados, viejo, ah No, ¿ustedes están vendiendo nuestros gatitos pituquisimos? Ustedes no saben cuánto nos dan por cada gato, ah Ay, no, ay, no Ay, no, ay, no Ay, este es de gerecita, gerecita Este gato sí que me costó traerlo Ay, le gustó un trabajo Pero ahorita le traigo más gatos, ¿sí? Ay, ya, ya Ay, pero... Es a vos donde le he escuchado en una ouija Pero... Marino Lelo Marino Lelo Marino Lelo Pero ¿qué hace disfrazado de zorro? ¿Qué zorro? ¡Zorrosaurio eres! ¡Robándote a los pobres gatitos molineros! Pechoncito, lo que me hace es que esos gatos ya me traían locos No me dejaban dormir Además, tú le haces más cariño a los gatos que a mí ¡No puede ser que yo soy tu marido! Ay, tú tampoco me dejas dormir cuando te mejas ¡No! ¡No, lógico! Que tengo que hacerle más cariño a los gatos que a ti, viejo prostático ¡No! ¡Me devuelven mis gatos o lo destruye a todos! ¡Acá! ¡Mi gato! ¡Mi gato! ¡Mi gato! ¡Fuega de acá! ¡Lárguese tú! ¡Fuega mi gato! ¡Mija maldita! ¡Ven para acá mi gato! ¡Mi gato! ¡Ay! Y que no quede duda que soy... Que soy... ¡Una dama! ¿Y sabes qué marido Lelo? Tú hoy día duermes en la cama del gato Oridas en la arena del gato Y solo comerás paté de atún ¡Se acabó! No hay duda que mi pichoncita me ama ¡Me ama! ¡Cuál pichoncita huevetas! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven! ¡Por ahí no! ¡Me duele! ¡No! ¡No! ¡No!